Buenos días chicos, continuamos con la serie de vídeos dedicados a la introducción a la geología. En este cuarto vídeo comentaremos la historia de la Tierra durante la segunda parte del fanerozoico, es decir, en el mesozoico y en el cenozoico. En primer lugar, debéis recordar que el paleozoico concluyó con una extinción masiva al final del Pérmico, ocasionada por la ruptura de Pangea. Esta extinción dejó numerosos nichos ecológicos vacíos, lo que permitió la radiación evolutiva de nuevos grupos y de especies las cuales ocuparon estos nichos. El término mesozoico significa era de la vida intermedia. Es un periodo que comenzó hace unos 250 y concluyó hace unos 65 millones de años. Esta era se divide en tres etapas denominadas triásico, jurásico y cretácico. Entre los seres vivos que la habitaron destacamos invertebrados marinos, moluscos como trigonia o cefalópodos como los amonites, con un caparazón externo con forma de caracol y tabicado, y los velemnites, más pequeños y con el caparazón alargado y puntiagudo, además de equinodermos y brachiópodos. En cuanto a los vertebrados, sobre todo se desarrollaron los reptiles, como los dinosaurios. En esta era también aparecieron los mamíferos, las aves y las angiospermas, o plantas con flores y frutos. Como hemos dicho, comenzó con la fragmentación del supercontinente Pangea y concluyó con otra extinción masiva, esta vez originada por la caída de un meteorito, cuyo impacto aceleró la decadencia de los dinosaurios hasta provocar su extinción. En la primera de las etapas, el triásico, Pangea se fragmentó en tres partes diferentes, Eurasia-Masamérica del norte al norte, África-Sudamérica en el ecuador, y Antártida-Australia-India al sur. Debido a la ausencia de colisiones continentales en este periodo, no se crearon nuevos orógenos, y los ya existentes sufrieron un proceso de erosión. El clima, cálido y seco, favoreció que el nivel del mar estuviera elevado, lo que posibilitó el desarrollo de las plataformas continentales en las que se acumulaban los sedimentos. En tierra florecieron los bosques de pinos, en los cuales abundaban los insectos. A partir de los reptiles arcosaurios del paleozoico, se diversificaron los cocodrilos, los pterosaurios o reptiles voladores, y los primeros dinosaurios, como el listrosaurus. Poco a poco, los dinosaurios herbívoros crecieron más y más, lo que originó la diversificación de los carnívoros. A partir de los cinodontos se originaron los mamíferos. En los mares, algas, esponjas y corales sobrevivieron a la extinción pérmica. Dominaban los hexacoralarios, como corales y anémonas. Aparecieron equinodermos, como los erizos regulares e irregulares, o como incrinus, un lirio de mar. Se desarrollaron cefalópodos, entre los que destacamos a monites, como este ceratites. Entre los peces, destacamos al pez lagarto, o sauristis, que llegó a medir más de un metro y se parecía a los actuales esturiones. Los reptiles también invadieron el mar, como los sitios agrios, que no deberías confundir con delfines, aunque lo parezcan. Como hemos dicho, el clima era cada vez más cálido y árido en las zonas centrales de los continentes, donde abundaban los desiertos. Al final del periodo, una enorme erupción volcánica liberó ingentes cantidades de dióxido de carbono y azufre a la atmósfera y al mar, provocando la extinción del 20% de las especies. A continuación, en el Jurásico continuó la fragmentación de Pangea. El clima seguía siendo cálido y ahora también húmedo, de tipo tropical, ya que, al ser más pequeño en los continentes, muchos ecosistemas se encontraban más cercanos al mar. Este clima tropical favoreció el desarrollo de los dinosaurios. Por otra parte, las praderas de lechos constituyeron el alimento de grandes manadas de herbívoros, como el Brachiosaurios o el Diplodocus, los cuales estaban perseguidos por depredadores como el Alosaurius. También aparecieron las primeras aves, como el Archaeopteris. En los océanos abundaron los reptiles, como el Plesiosaurios y el Ictiosaurios, mientras que los principales invertebrados eran los Amonites, como Hildoceras, los Belemnites o los Brachiópodos, como este Pigope, Rinconela o Terebrátula. Las características principales de la siguiente etapa, el Cretácico, se resumen en un clima relativamente cálido que provocó altos niveles del mar, lo que dio lugar a numerosos mares interiores, los cuales rápidamente se poblaron de diferentes tipos de especies. En el mar surgieron los primeros Mesosaurios, junto a los tiburones y los cocodrilos modernos, además de invertebrados, como los Amonites, Brachiópodos, como las Orbitolinas, Equinodermos, como Teráster, moluscos y rudistas, como Ipurites o Radiolites, esponjas o estrellas de mar. Debido a la fragmentación de Gonguana, se separaron los continentes del hemisferio sur. Los dinosaurios dominaban la Tierra, produciéndose una gran evolución en algunas especies como tiranosaurios, titanosaurios, adrosaurios y ceratópsidos. También aparecieron nuevos tipos de mamíferos y aves. En cuanto a los insectos, aparecieron las abejas, las primeras hormigas, las termitas, mariposas y polillas, además de saltamontes y avispas. La relación de los insectos con las plantas favoreció la evolución de las angiospermas, o plantas con flores y frutos, que ya eran las plantas predominantes al final de la era. El impacto de un meteorito de un tamaño semejante al Everest, en el actual Yucatán, produjo una extinción masiva que dio lugar a la siguiente era y dejó una huella en la columna estratigráfica. El límite cretácico-paleógeno, una línea sedimentaria que puede encontrarse por todo el planeta y que se caracteriza por la presencia de arcillas con cenizas y anomalías como el iridio, un elemento muy extraño en la corteza terrestre. Es de destacar que ningún resto de dinosaurio aparece por encima del límite KT. El cenozoico es una era que abarca los últimos 65 millones de años y su nombre significa era de los nuevos animales, ya que la fauna y la flora no difieren significativamente de las actuales. Es decir, gracias a la desaparición de los dinosaurios, el cenozoico constituye el tiempo de la radiación evolutiva de aves y mamíferos. En cuanto a la flora, el predominio corresponde a las angiospermas, entre las que destacamos la aparición del género Quercus. Además, durante el mioceno, el enfriamiento del planeta favoreció el origen de las gramíneas, que formaron extensas praderas en las zonas de climas templados. Antiguamente, en lugar del cenozoico, hablábamos de terciario y cuaternario. En la actualidad, en lugar de terciario, distinguimos el paleógeno y el neógeno. A su vez, el paleógeno se divide en paleoceno, eoceno y oligoceno, mientras que el neógeno se divide en mioceno, plioceno, pleistoceno y holoceno, si bien algunos textos engloban estas dos últimas etapas dentro del cuaternario. En cuanto a los continentes, se siguieron separando hasta llegar a su posición actual. Groenlandia se separó de América del Norte, donde se formaron las montañas rocosas. Australia se separó de Gonguana y derivó hacia el norte. La Antártida se movió hasta su posición actual sobre el polo sur, lo cual produjo la aparición de la corriente circumpolar Antártica, lo que generó un enorme enfriamiento del océano Antártico y un enfriamiento generalizado de todo el clima terrestre. En el eoceno, la India derivó hacia el norte hasta chocar contra Asia, comenzando la orogenia alpina, que originó el Himalaya y que se completó durante el Oligoceno con el cierre del Mediterráneo, debido al choque de numerosas subplacas que dieron lugar a las cordilleras europeas, como los Pirineos o los Alpes. Por último, Sudamérica quedó unida a Norteamérica. En los mares, durante el Paleógeno, abundaron unos foraminíferos denominados nummulites, cuyos depósitos en el fondo del mar han dado origen a yacimientos petrolíferos. La desaparición de los gigantescos reptiles marinos devolvió el dominio a los tiburones, entre los que destacó, en el neógeno, el gigantesco Carchadorón. En cuanto a los vertebrados terrestres, se diversificaron las aves, algunas de las cuales adoptaron tamaños enormes de aspecto terrorífico. En el Oligoceno, predominaron los mamíferos y aparecieron los primeros caballos, como Iparión, un antecesor del género Ecus, cuyos representantes fueron creciendo en tamaño durante el cuaternario. También aparecieron los primeros primates. Algunos mamíferos se adaptaron al medio marino, apareciendo las ballenas. Durante el Mioceno, el clima se hizo más cálido debido a las emisiones de dióxido de carbono, lo que favoreció la aparición de protoelefantes, como Deinoterium. En los mares aparecieron erizos como Clipeaster, o gasterópodos como Turritera o Strombus, que llegan hasta la actualidad. Posteriormente, el clima del Plioceno fue más frío y seco. En esta época aparecieron los primeros homínidos, los Australopithecus, el Homo habilis y el Homo erectus, el cual emigró y se distribuyó por todo el planeta. Finalmente, el cuaternario abarca los últimos dos millones y medio de años. Se divide en Pleistoceno y Holoceno, periodos en los que se produjo una sucesión de épocas glaciares e interglaciares. El Pleistoceno fue una época, en general, más fría, una era de hielo que produjo la extinción de numerosos mamíferos. En cuanto al Holoceno, es una época interglacial, más cálida que ha favorecido la formación de las plataformas continentales, debido al ascenso del nivel del mar. La característica más relevante de esta época, que llega hasta la actualidad, es la aparición del Homo sapiens, el cual se ha distribuido por todo el planeta y ha fabricado herramientas, dejando restos de una industria lítica cada vez más evolucionada. Bueno chicos, hasta aquí nuestro resumen de la historia geológica de la Tierra. Esperamos haber contribuido a que desarrolléis una visión de nuestro planeta como un ente dinámico, en continuo cambio. Ahora, os proponemos la realización de una actividad en la que trabajéis los fósiles guía característicos de cada era. ¡Hasta pronto!